Y te voy a decir una sola cosa, y lo voy a decir ahora públicamente, yo tengo muy buena relación con el Ministerio de Agricultura, muy buena normalmente. ¿Con el que van a ver en Venezuela? Sí, y por haber dicho que yo votaba rechazo, me tracharon. ¿Cómo eso? A ver, a ver, repita, a ver, repita, a ver. Yo tengo muy buena relación con el Ministerio de Agricultura, y yo estaba invitado a un acto a la moneda. Ahora hace poco. Hace poquito, podía averiguar los datos. Me pidieron los datos, y cuando después vengo y pregunto, porque tampoco, oye, ¿qué pasó? No, Arturo, o sea, ahí, es que, como dijiste que... Te bajaron. Lo bajaron. Entonces, perdón, o sea, algo de circotec, entonces, te dais cuenta, o sea, hablamos una cosa, a diferencia de todo, a la presidenta de Chile la critiqué, le dije que el hijo, porque el caso cada vez lo inflaron, le dije, es que de repente salen hijos con la juega, se lo dije en persona, porque es verdad, o sea, uno no hace los hijos al gusto de uno, los hijos salen y se escapan, ¿ya? Y a la presidenta de Chile era lo mismo, pero nunca me tacharon. Hoy día, sí, este gobierno me tachó.